En todos los combustibles. Menos estos... El GLP, que es el que estamos haciendo una subida menor, que es puntos de precio. Pero ¿y este de lo de la minería y...? A la minería se le da un subsidio menor, eso es lo único que estamos diciéndole. O sea que sube más el precio, sube más el precio entonces, ya no es solo 7%. No, a ellos es hasta el 10% de lo que se le otorga en subsidio, a lo que se le da el subsidio general, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos trasladando a un alza de precios para todos. A ellos también le estamos subiendo el precio. A los pequeños y a los pequeños consumidores, como las damas de casa, como los taxistas, como el transporte público, todos están subiendo el mismo nivel, 7% en el combustible. ¿Eso qué significa? Que es un alza. Ahora, dentro de dos meses, y de acuerdo a cómo está el precio, si el precio está por encima de 80, si está, por ejemplo, un 7% por encima de 80, nosotros volvemos a subir la banda. ¿Hasta dónde? Como máximo hasta 5%, como máximo hasta 5%, que es el que nos da el tope. ¿Por encima de 80 o por encima de...? Por encima del 80, que ese es el precio que estamos diciendo como el detonador. Pero si ahora la banda está en 67... Estoy subiendo la 7%. El 7% estará pues en 71. Claro, y después... El 71 tiene 5% por encima de 71, no de 80. No, pues el 5%... La siguiente vez. La siguiente vez. O sea, lo que es 80 es el detonador. Si el precio internacional está en 80, o por encima de 80, yo comienzo a hacer los incrementos. ¿Pero no era 5% por encima de la banda? 5% a la banda. Lo que estoy subiendo es la banda de precios. Eso es lo que quiero que quede claro. O sea, el precio hoy día es 85, o alrededor de 85. Entonces, por eso quiero reducir la distancia entre el precio internacional y el precio que está en la banda. Entonces, lo que estoy haciendo es subir la banda. Ya, subo la banda. Ya no está en 67, sino le estoy subiendo 7% sobre lo que es actualmente. Y eso se traslada a través de los precios acumulables. Ya, pero por eso digo, entonces la banda va a estar en 71, más o menos. Más o menos. Ya. Si el precio continúa por encima de 80, en dos meses más... ¿De 80? El precio internacional. Pero, bueno, ¿por qué? Eso es lo que no entiendo. Es decir, ya, ¿qué pasa? Si el precio internacional está por encima de 80, yo vuelvo a subir la banda, otra vez. ¿5%? Yo sé en 5%. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me estoy aproximando al precio internacional. Lo que estoy es acercándome al precio internacional. Yo lo hubiera hecho de otra forma, ¿no? Es decir, si estamos en 71 y el precio está en 80 o 85, yo subo 5% para ir acercándome al precio internacional. Pero eso es lo que estamos haciendo, pues. Ah, no, que me hiciste otra cosa. No, eso es lo que... Solo si el precio está en 80, o sea, que si el precio estuviera en 78, no subirían. Eso es lo que me... No, pues el detonante es el precio que... La banda está relacionada a cómo está el precio internacional. Estamos viendo justamente los detonantes, ¿no? Cuando el precio está por encima de 80, que es lo que nos está pasando, que nos genera, o alrededor de 80, lo que hacemos es subirla. Ahora, si el precio está por debajo, lo podemos bajar. Ya no dices eso, ojalá, porque eso no va a pasar. Es que puede suceder, puede suceder. O sea, tiene los dos lados, tiene el lado de la subida y el lado de la bajada. ¿Cómo se va a encargar de que eso no ocurra? No, está dando los dos lados de la subida y la bajada. Están los dos efectos. Claro, eso es teórico. Eso es... Bueno, esperemos que los precios estén al... No más de 80, porque realmente no quisiéramos que seamos... Pero entonces, ¿eso no es cierto que si ya la banda está en 71, si el precio internacional está 5% por encima de ese 71, se sube? Claro, si el precio internacional podemos hacer los ajustes, justamente porque estamos tratando de ajustar la banda. ¿Dónde? Hacia acercarme al precio internacional. Ahora, inclusive, si la banda llega a 80... Y esto cada dos meses, ¿no es cierto? Inclusive, cuando ya llegue la banda a 80 y yo comience a ver que todavía podría darse el caso de aumentos mayores en el precio, lo que yo puedo hacer es jugar con el impuesto selectivo al consumo. ¿Qué hago? ¿Podría reducir el impuesto selectivo al consumo de manera proporcional al grado de contaminación? ¿No? Si está... Es menos contaminante, menos baja. Le bajo más, ¿no? Al precio que... Al combustible más contaminante, le bajo menos. Entonces, podría usar el selectivo al consumo como una herramienta también para compensar. Cuando ya estemos con una banda, por ejemplo, de siempre. ¿Y por qué no simplemente no reducimos el selectivo al consumo? No, es que eso es lo que estoy diciendo... En lugar de aumentar el precio. Estamos reduciendo también el selectivo al consumo. No es la única fórmula, pero el selectivo también es una fuente de ingresos para el Estado. No, porque he visto que el selectivo al consumo solo lo reducen si la banda está por debajo de no sé qué. No, por encima... Cuando la banda llega a 80 y sube el precio, estamos trabajando ahí. O sea, cuando ya me equilparo al precio internacional, digamos, ya puedo yo jugar con el impuesto selectivo al consumo. O sea, que eso... Estoy jugando varias alternativas... Pero en este momento no van a bajar el selectivo al consumo. No, en este momento no. ¿Por qué no lo hacen? Puede ser que suceda, pero es que se va jugando con varios elementos. No puedes hacer todos en el mismo momento. Uno, porque tú quieres hacer un modelo que sea fácilmente predecible y fácilmente actualizable y con una regla, que es lo importante, porque aquí la aplicación de la regla viene por Ausinermin, que es una autoridad independiente. Es una regla que dura solo hasta el fin de año. Pero es una regla, pues, que nos va a ayudar a ajustarnos. A fin de año vamos a hacer los ajustes necesarios, obviamente, si es que hubiera la necesidad. Pero nos puede aproximar al precio internacional y llevarnos a hacer que el fondo se comporte como un fondo que justamente evita la volatilidad de los precios. ¿Y por qué cada dos meses? ¿Por qué no cada mes o cada semana? Para que se sienta menos, para que sea más gradual. Ya, se hizo el ejercicio, porque una de las recomendaciones que había era hacerlo cada tres semanas, por ejemplo, en el caso de la propuesta que había del Ministerio... Perdón, del Banco Central. Cuando hicimos los ejercicios numéricos nos salía con mayor impacto inflacionario y con mayor costo fiscal. Entonces no nos convenía hacerlo. Ah, sí, definitivamente, porque uno tiene que ir a evaluar. Porque está generando más volatilidad. Porque también cuando introduces volatilidad al sistema, comienza la gente a generarse expectativas inflacionarias adicionales. Entonces sí generaba mayor expectativa de inflación. Cuando acá el impacto inflacionario ya está mucho más claro, su efecto, con las cifras que hemos usado al Banco Central, solamente sería de 0.32% de inflación adicional en el año. Y lo que, de mantenerse estas alzas de 5% como máximo. Y probablemente con una tasa de impacto en crecimiento económico mucho menor. Entonces hemos hecho toda una serie de... por eso es de buena hacer programas como estos. Los cálculos matemáticos y econométicos que se hicieron han sido múltiples. Esto nos asegura poder hacer un repago también ya en los próximos días a la refinería para minorar la deuda. Y también nos permite recuperar fondos para poder llenar el cálculo también de la economía. De acuerdo. Bueno, ya. Este tema está resuelto. Ya nos ha ganado el tiempo. Pero una última pregunta sobre otro asunto. ¿Cómo se siente la ministra de Economía de haber sido bypaseada por el gobierno en el tema de NAPU, de la búsqueda de inversión privada para NAPU? En primer lugar no ha habido tal bypase como se anda diciendo. Nosotros hemos conversado este tema desde hace mucho tiempo con el ministro Cornejo y en gabinete varias veces y en Proinversión para hacer posible que se dé una solución integral al tema del puerto de NAPU, de Callao en particular, haciendo la existencia además de NAPU como una asociación puede ser viable. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que NAPU tenga recursos para pagar sus costos salariales y laborales y hay una serie de contingencias que tiene normas. Pero eso estaba en la propuesta de las iniciativas privadas. Consideraban un fondo para pagar eso. Estamos haciendo la evaluación de la iniciativa privada y todavía no hemos terminado esa evaluación. Está trabajándose a través de un consultor internacional de primer nivel. O sea que eso tampoco ha descartado. Estamos trabajando además con él. Nosotros mismos hemos armado el comité por puertos y hemos estado hoy día en la tarde conversando con Cornejo en salir con todo el tema. Es más, muy probablemente vamos a dar un anuncio pronto para otra iniciativa privada. Quizá usted sepa la razón que a todo el mundo se le esconde. ¿Por qué razón se decidió por este esquema? Es decir, retirar a Proinversión y pasarle el asunto primero en NAPU. No, Proinversión no ha sido retirado. O sea, eso no es cierto. Está en la potestad de la norma, se dice que hay la posibilidad de hacer. Pero si ya se ha formado un CEPRI en el Ministerio de Transporte para manejar esto. Eso no implica, pero no implica que va a ser ese puerto en particular. O sea, es un CEPRI que se ha formado dentro de puertos. Es más, cuando yo le solicité a su mejora, cuando yo solicité mejoras en la norma al ministro, que lo habló en privado, obviamente, él introdujo varias estas normas de mejora. Por ejemplo, lo de que quede claro y no quepa la menor duda de que va a haber concurso público. Y eso era desde un principio, para que no quepara, hubiera duda alguna, salió lo de por invitación. Y se incorporó la posibilidad de tener CEPRI para cualquier otro puerto también, porque puede haber otros puertos que puedan estar incorporados. No ha habido una voluntad de la imparcial. No cabe la posibilidad de que Proinversión maneje este asunto muy enorme. Es muy probable. Estamos trabajando en esa dirección. Lo que queremos hacer es un proceso acelerado. Correcto. Muy bien, Mercedes Arau. Y transparente. Y transparente, por favor. Muchas gracias por su participación. Gracias. En la hora de irme.